El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para expresarle su decisión de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia, que convocó el Ejecutivo Federal el pasado 23 de febrero. A través de las redes sociales, el presidente López Obrador reconoció que el gobernador Marco Mena es el primer mandatario del país en responder a esta convocatoria. En 2020, el albergue para migrantes La Sagrada familia, atendió 3.737 personas, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Haití, Cuba, Argentina, Costa Rica y Venezuela. 3.368 fueron hombres, 171 mujeres y 198 menores de 18 años de edad. En el municipio de Guamantla, Tlaxcala, fue suspendida la concentración masiva con fines políticos, que supuestamente fue convocada por una aspirante a la candidatura a la presidencia municipal. Fue en la hacienda Concepción Cerón, ubicada en la comunidad de San José Xicotencat, donde personal y unidades de protección civil municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Policía Municipal y la Guardia Nacional constataron que se trataba de aproximadamente 150 personas que estaban presentes en el espacio. La Fiscalía General de la República designó a Mariana Navarro Delgado como encargada de despacho de la FGR en Tlaxcala, en sustitución de Elizabeth Ibarra. La encargada de despacho se desempeñó como fiscal ejecutivo titular, encargada de la subdelegación Zona Norte, titular de la Unidad de Atención Inmediata y la Unidad de Investigación y Litigación. Fue subdelegada de procedimientos penales en la FGR en el Estado de México y directora general adjunta en Sedatu. Montserrat Navedo, Noti 13.